Hola que tal, Ruben de la Sultana del Norte hizo una nueva compra del videojuego de Hora de Aventura Aquí dice en Explorer Dual Game Woes o Dual Collection Edition Miren es una colección edición, vamos a abrirlo y aquí lo traigo enseñándoselos el juego Así que miren por aquí, por aquí Finny Jake, este gatito y este, este una ruina Vimos el videojuego, van a ver ahorita, miren, miren lo que tiene un DVD Cosa que hoy en día ya no se fabrican los DVDs, quedan bien pocos ejemplares Hoy en día ya no se fabrican DVDs y los DVDs que quedan son ejemplares como la ven En 3D, miren, Marceline, pan de canela, las especificaciones del video, del DVD Lo que tiene, vamos a abrirlo, vamos a ver que tiene esta hermosa caja de metal Miren, Vimo se ve igualito en la vida real, en la vida real se ve igualito, miren Como igualito como el videojuego, miren, una Game Boy se ve igualito Miren lo que tiene Vimo, vamos a abrirlo, pareciera ser como, pareciera ser una caja como tipo estilo VHS o algo así Pero esta es una edición, miren, el DVD que tiene Actor Intervision, Story Wars, Cinetics y Concept Actor, o sea, el arte conceptual Todo el último, los últimos DVD como ejemplares del último DVD, miren, está muy hermosa la cajita La guía, wow, la guía de Finn y Jake Está hermosa la guía, la guía, la guía de Finn y Jake, no, la guía de Finn y Jake, el perro, o sea, guía Puedo ver a los personajes, miren, Finn y Jake en forma como de, en forma de arcade, de NES, así, de esta época de las maquinitas Son con forma de píxeles, así, pan de canela, es un pan de canela, es mi personaje favorito La princesa grumosa, rey helado, vienen muchas explicaciones en esta, en este manual Está muy hermosa esta colección de la guía y todo, miren los personajes Los personajes Todos de hora de aventura Vamos a encontrar más cosas La zar, miren, todos los personajes aquí envueltos, amarrados, miren La princesa grumosa, la dulce princesa en varios personajes Las armas Tiene muchas cosas, miren Finn y Jake peleando con el rey helado Está bien hermoso este juego, la verdad La guía está muy hermosa Vamos a abrir la caja La caja del videojuego, vamos a abrirla A ver qué tiene, miren De la Nintendo 3DS Atrás las advertencias Todo lo que tiene Muy hermoso juego, vamos a abrirlo Ya pude Miren lo que dice aquí En manual En manual Miren, vimos, está muy hermoso, vimos en versión de ese Las eficaciones, las reglas Viene muy hermoso este juego Tiene todo este juego De hora de aventura Está muy hermoso, la verdad Todo lo que tiene Todo lo que te explica Servicio Servicio a cliente Todo lo que tiene este juego Muy hermoso Miren este dibujo Está muy hermoso El videojuego Y miren lo que venden Toys De hora de aventura Se lo alcanzan a ver Miren lo que venden Esto ya es otra Esas compras aparte Del dos DVDs Que les dije ahorita Casi que cosa que ya no se la fabrica tanto La verdad Está muy hermoso este juego La verdad Tengo que admitirlos Voy a ponerlo así Muy hermoso este juego De hora de aventura Que dice ahí el nombre ¿Cómo la ven? Está bien hermoso La verdad Muy hermoso este video Esta review Que les hice De este videojuego La verdad Si te gustó Dale like Compártelo Por favor Coméntame en la caja De los comentarios Si quieres quebramos Suscríbete a mi canal Y activar las notificaciones Por favor Muchas gracias Adiós Nos vemos en un próximo video Adiós